Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la Escuela de Inversión, Educación Financiera para Gente Corriente. Mi nombre es Juan Aro, soy fundador de la Escuela de Inversión, formador, conferenciante, un apasionado de las personas, un apasionado de la vida y del mundo de las finanzas. Es cierto, me encanta la bolsa, los inmuebles, pero sobre todo quiero que la gente sepa cómo generar más ingresos, cómo puede mejorar sus finanzas y por tanto su calidad de vida. Hoy en este cortito vídeo te voy a hablar de El Dilema de la Periferia, entre paréntesis, sobre lo que es el mundo del aprendizaje. Espero que te sirva y que te ayude a conseguir todas tus metas, que es un poco mi deseo. Y bueno, queremos empezar o quiero empezar con una frase de Thomas Chalm que dice lo siguiente, la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Y efectivamente yo creo que la vida es movimiento, la vida es acción, la vida es alegría, es tener a alguien a quien amar, tener sueños objetivos y sobre todo pues tener algo que hacer, tener siempre algún proyecto. Yo creo que eso da salsa a lo que es el día tras día de esta vida. Y bueno, vamos a hablar de esto, el Dilema de la Periferia, ¿qué es este dilema? Bueno, pues este dilema tiene mucha miga, porque cuando nos queremos adentrar en cualquier campo, te dediques a lo que te dediques. Imagínate que te apasiona, yo que sé, la programación, te apasiona los inmuebles, cualquier campo en el cual tú digas quiero aprender sobre esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues imagínate una gran hoja en blanco, ¿no? Imagínate que ahí cabe absolutamente todo el conocimiento y mira que es complicado. Imagínate que quieres aprender sobre inmuebles o quieres aprender sobre bolsa. Bueno, pues ahí te encuentras con eso, ¿no? Con tal cantidad de información brutal, ¿no? ¿Qué estaríamos hablando del dilema de la periferia? Bueno, pues que posiblemente te vas a perder en toda esa periferia, pero siempre hay un centro, siempre hay un porcentaje. Tú imagínate que haces un círculo más pequeño en esa gran hoja donde están todos los conocimientos. Ese círculo pequeño es lo que de verdad necesitas aprender para empezar a desenvolverte en ese nuevo, en ese nuevo área. Elijas lo que elijas, ¿no? Ya sea un deporte, cualquier campo en el cual quieras aprender, ¿no? No necesitas aprender todo, para nada. Lo que necesitas que es ese 20% o ese círculo pequeño. ¿Por qué? Porque si no estás ahí inmerso en ese dilema de la periferia donde aprendes una cosa y luego tienes más que aprender y más que aprender. Pero mira, lo vas a entender mucho más fácilmente con este ejemplo, ¿no? Te imagínate que sois dos personas, uno es tremendamente metódico y tenéis un mismo puzzle, ¿no? Un puzzle para componer con un montón, con miles de piezas. Y tenéis que terminarlo o tenéis que descubrir qué figura es esa, ¿no? Imagínate que es una figura de un personaje famoso y os dan a vosotros dos ese gran puzzle. ¿Qué ocurre? Que imagínate que esa persona que es muy metódica que empieza por una esquina y empieza ficha, ficha por una esquina. Pero tú, sin embargo, dices tú, ¿te acuerdas de este dilema de la periferia y qué haces? Pues sabes que con que aprendas un poquito, un porcentaje pequeño, pero lo más relevante, de ese puzzle vas a poder llegar antes. ¿Qué vas a hacer? Efectivamente empezar por el centro. Y en ese centro vas a trazar un pequeño círculo y vas a empezar a poner fichas de ese puzzle. ¿Qué va a ocurrir? Tú sabes lo que va a ocurrir. Tú vas a ganar. ¿Por qué? Porque te has centrado, va a aparecer ese personaje, te has centrado en ese centro, en lo que es más importante, más relevante. ¿Y qué va a pasar? Pues que vas a descubrir quién es esa figura de ese puzzle. En este caso, por ejemplo, imagínate que es Gandhi, ¿no? Pero ¿qué ocurre con la otra persona que está aprendiendo metódicamente, paso a paso, desde la esquina del puzzle? Va a tardar mucho más, ¿vale? Eso es lo que dice el dilema de la periferia. Y ese concepto quiero que lo tengas ahí bien presente, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, ¿pero qué es lo que yo tengo que aprender más importante? Pues para eso está el apalancamiento, para eso está el aprender lo que de verdad va a marcar una diferencia en tu vida en cualquier campo, ¿vale? Quédate con ese concepto, quédate con este vídeo. Ya sabes dónde nos tienes, www.lascueladeinversión.com. Ahí nos tienes, ya sabes nuestro lema, educación financiera para gente corriente. Mi nombre, como te decía, Juan Aro, y un placer haber estado estos minutos contigo y te veo en el siguiente vídeo. Hasta otro próximo encuentro y que sigas teniendo todo el éxito imaginable. Hasta pronto.